3, 5, 6, 7 ¿Ya empezó? Estás en vivo, dice Sí, en negro, vamos a ver Ok, mis amigos Entonces, vamos a hacer esto fácil Vamos a hacer esto fácil Un poco sencillo, fácil que veamos español Y luego hacemos un poco en inglés Vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo Wow, una de las cosas muy importantes Que a veces nos pasa y que nos pasa Y creo que a todo el mundo nos pasa Es... Los nervios Es dudar de uno mismo Me han comentado por ahí Me dicen, oye, que te crees demasiado Que eso es malo Presumido, ¿verdad? Ok, so, some people tell me I'm selfish, you know, I mean Selfie is like Maybe somebody Can help me, you know To translate this in English Cree, a veces Mucha gente cree Se cree Pero realmente eso es bueno Cree, cree en ti Believe in you That's very important, my friend To start painting Para empezar a pintar Sí, es necesario Necesitamos Cree en nosotros mismos It's very important To believe in you You know, that's one Of the most important thing Una de las cosas más importantes Aunque nos cuesta a nosotros Los mexicanos es Precisamente Aunque les duela a algunos Y digan, oye, que he querido Pero es que en realidad Sí, tienes que creerte Tú lo tienes que creer Para poder hacer las cosas Y no crees Simplemente no suceden las cosas Ese es el problema De muchos de nosotros A veces nos comunicamos Que no creemos en nosotros Nos creemos Que no somos nada Y bueno, prácticamente No hacemos nada Si tú crees Que realmente puedes Es que sí puedes Y entonces créelo Para que las cosas sucedan Cree en ti Para que otra persona Confirme tu existencia Primero confirmalo Con tu persona ¿Así? Es algo difícil para mí A veces estar haciendo todo esto Por todo el proceso Por todo el tiempo Tenemos esa fuerza Esa creencia Esa fe Como es que algunos creen en Dios Y bueno, es algo parecido Tienes que creer en un Dios Tienes que creer en ti Tienes que creer en un super poder Que tienes Si tú sientes Y no tienes ese poder Que no tienes nada Y no existes Y no vives ¿Qué confirmará tu existencia? Si no crees tú En ti primero ¿Verdad? Entonces, bueno Hoy quiero hacer Compartir este libro Con todos ustedes Vamos a hacer una tabla De surf Que es un plástico Se llama Trovisel Es un plástico Lo corté Y vamos a pintarlo Y bueno, quiero Compartirlo con todos ustedes I'm gonna share this For all of you My friends Ok, so let's make it Vamos a creernos Bueno, aunque a veces duden En existencia Pero entonces Su alter file Confirmo En existencia Ok, so let's make it my room Vamos a hacer esto de un lado Para que no nos estorbe Y entonces Vamos a creer Que somos The fire Que creemos Que somos Que podemos pintar las cosas Vamos a hacer algo De esta cosa En blanco Subir algo Algo bueno Algo creativo So let's make this First What do I gonna What am going to paint? Que voy a hacer Si esta en blanco Bueno, puedes O que haces Puede ser cualquier cosa Pero si quieres usar De tu propio problema Que no te fluya Eso es para las cosas Bueno, para eso Vamos a hacer Que suceda Vamos a hacer Un plato Un plato Si Un plato Perfecto Let's make it Si So my friend Right here Pranto Esto es un plato Esto es un plato Yo se que a veces Enseñar Para que pinta el plato Si tienes un plato Si te pinta el plato Pero es muy importante Porque te lo van a ver Un poco mas de amarillo Esto es un plato Y después Estamos Esto Roco Y por supuesto Después Un poco mas Brule Un poco mas Magenta Y luego Azul Fluor Metálico Y Black Y Y Look Check this out Tienes que checar En el Mirad No se vea muy lejano Lo presenta Está difícil Y bueno Quiero mandar saludos A todos los ayunos Que me están viendo en vivo Quiero compartir Mándenos Fire La fuerza Se fortalezcan Mira Eso es lo que hacemos Con los dedos Y mira El blanco Resalta bien padre Wow Y entonces Le vamos a tirar Un poco de blanco Y mira El sol ya empieza a brillar Después de esto Necesitamos Algo mas Que confirme La existencia La ciencia del FIRE Don't panic This is under control Que no cunda el pánico Porque todo baja el control Kids Be careful This is dangerous Todos los niños por allá Tengan cuidado Que a esto Puede salirse del control Pero Que estén con un adulto Con sus papás Y todo puede ser Ok So Vamos a pintarle Aquí el arrecife Primero Un poco mas de blanco Por supuesto Necesitamos Un turquesa Por aquí Y luego azul Metálico Y entonces Estamos dando mas Negro Y si tenemos que Tener bastante rápido Porque la pintura seca Y ahora miren Lo que vamos a hacer Tengo este pedazo de roper Lo voy a cortar Y entonces Lo voy a hacer Como que el agua Se refleja El cielo se refleja En el agua Y es así Es como se ve Y bueno Esto Mira Así se esta quedando Mirando Ok Se esta mirando Ahora necesito darle El reflejo Bueno Necesito secar esto I need to seal I need to dry this So we need to fire Just over Not to close Solo encima No muy pegado Y entonces Vamos a poner Este pedazo de papel Y miren Lo que voy a hacer Así Y ahora Un poco de amarillo Para que resalte And they look Wow Ok So now Let's make the background Vamos a pintar La parte de abajo Y un poco de amarillo Rojo Detalle Es neón Luego Magrón Magenta So Un poco de pink Un poco de rosa Neón And then Of course Por supuesto Turquesa Turquoise Más azul Y bueno Aquí vamos Negro Para darle profundidad Esta como muy hondo En esta parte del mar Bueno Vamos tanto Porque esta le resisten Y bueno Ahora necesitamos Hacer la textura Para eso Necesitamos El predico Use paper A ver si puedes acercar Nada mas Para que vean la textura Y como se debe tocar suavemente Y como se puede tocar suavemente No muy duro No muy duro No muy duro Y mira se va creando Perfecto Ahí esta Bueno Ahorita Le necesito ponerle Aquí Para que se vea Como que esta entrando el sol Mira Bueno Bueno Y entonces Quiero ponerle unos rayos De luz Así No tiene Por cierto Estas tapitas No son especiales Son de los standard Todos Y entonces Ya viene con la lata No tiene que comprar Algo especial para eso Y mira ya esta Perfecto Entonces Quiero hacerle Quiero hacerle Como olas I want to make like A few waves So Ahí Oh Lo manché Pero bueno Para que voy a hacer corajos Si podemos hacer otea olla Mira Y ya se cabrió eben Y ya se cabrió ya Y ya se cabrió 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 Es más brillante por aquí, así que voy a tener que ponerle un poco más de blanco. Y mira, ¡wow! Es más brillante para el sol y ¡wow! Y I want to make it the big half moon. Y quiero ponerle la media luna en la parte oscura. Y mira. ¡Wow! A half moon. Y ahí ya vamos haciendo. Bueno, quiero hacer unas rocas. I want to make some rocks. So, look. You can just create this with this piece of cardboard. And then, let's paint. Vamos a ponerle por aquí. Y ahí está, mira. Pácil, ¿verdad? Easy. Ahí está, perfecto. Ahora, aquí. Yo creo que por aquí. Aquí como que es... Este arrecife es una roca que está muy arriba. Y quiero ponerle más azul. Y ahorita van a ver lo que va a suceder. Y entonces, blanco. Como que aquí salpica las olas. And then, newspaper. Y luego, periódico. Mira. Aquí está, mira. Ahora, yo creo que aquí le voy a poner unas palmeras. I want to make this with some palm trees. So, I need this. Look. My fan brush. Es como un pincel abanico realmente lo que vamos a usar. Y entonces, van a ver. Black, en negro. Magenta. And black. Magenta and black. And then, look. Bueno, esta es como una tabla. La podemos mover como uno quiera. Y entonces, vamos a ponerle... Mira, aquí. Una palmera. Dos palmeras. Para que no se vea tan... Sol. Ahí está. Y ahora, aquí. Esta es la forma de hacerlo fácil. Ahí está. Mira, mira, mira. Fácilmente. Y bueno, no podemos estar contestando los mensajes ahorita por si nos demandan por ahí, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco mucho los comentarios. Esos comentarios nos motivan buenos y malos también. Claro, todo se vale. Y entonces, es nuestro combustible para que nosotros podamos seguir aquí en la vida, ¿verdad? ¿Te imaginas que te diga que tu mamá que eres un bueno para nada? Estoy seguro que no te va a gustar y te vas a sentir mal, obviamente, y oh, no. Y te acaban de... Te acaban de programar que eres un bueno para nada. Eso es muy malo, muy malo. Entonces, no lo creas. Sí somos buenos siempre para algo. Entonces, simplemente yo creo que nuestros padres a veces se enojan, tienen un mal momento, y entonces, bueno, sueltan su coraje, su rabia con nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que perdonarlo, ¿no? We have to forgive them our fathers and mothers when they say we are back. So now, let's make the scratch. Vamos a... 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 Mira, esta parte. Esto es como así con temblorinas, así. Mira. Perfecto. Y otro. Mira. Y entonces, aquí vamos a hacerle los cocos. We're gonna cook some coconuts. Y luego... Y ahora, mira, cómo está quedando. Y ahora, creo... Yo quiero poner unas tortuguitas por aquí, ¿eh? Así que... Vamos a ponerle. Let's get some... Churros. Lo vamos a hacer en sombra porque está en atardecer. Y bueno, aquí viene la tortuguita. La cabecita y sus aletas. Ahí ya está. Vamos a hacerle a su compañerito para que no se vea sola. Hoy, precisamente, nos encontramos una tortuguita en mi casa. Por las lluvias que cayó hoy. Y bueno, ya lo adoptamos. No es una tortuga como estas marinas. Esa es la tortuga de tierra, ¿verdad? ¿Verdad que es de tierra? Y bueno, pues ahí lo tenemos y lo vamos a cuidar. Y por eso dije que voy a pintar una tortuguita en honor a nuestra tortuga adoptada. All right, so there is my friend. Ahí está, mira. Oh, pero vamos a ponerle más pececitos y hacerlo con calma. No hay prisa. Mira. Y vamos a ponerle más amarillo. Necesitamos más y un poco más de azul. Estos son los peces amarillos que van por allá junto con los demás. Bueno, perfecto. Y ahora yo creo que nunca he hecho unos horcas. Yo voy a pintarle acá unas horcas. Así que vamos a pintarle horcas. Y aquí va. Es todo negro en realidad. La aleta. Y mira, 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 mira. Aquí viene la cola. Vamos a hacer otra. Esta creo que está asomando nada más la cabeza. Ahora viene la aleta. Y la parte de arriba. Con la puntita del pincel la vamos haciendo de esa manera. Ahora es momento de hacer... Raspar. Lo vamos a raspar. Mira nada más. Así. Oh, lo manché. Bueno. Y ahora aquí con la puntita lo vamos a hacer de esta manera. Mira. Uh. Mira. Está quedando, ¿verdad? Y además como tiene amarillo, todo eso se mezcla y se hace súper chido. Bueno. Hacemos el otro. También tiene la cosita esa. Ahora la parte de aquí. Es sobre trobicel. Es un plástico. Lo corté, claro. Ah. Bueno, bueno. Todavía no hemos terminado. Vamos a darle la salpicadera del agua. Cuando salta. Tiene suelta. De estamos azul. Let's make the splash when they jump this beautiful animals. Feel a while. Ballenas asesinas. Que hay cosas creo que también. No, también la caricatura, ¿verdad? Ok, so there he is, my friend. So now let's put a little that. Un poco de esa espumita ahí. Mira, ahí está quedando. Y bueno. ¿No se refleja mucho la luz? No. Perfecto. Bueno. Entonces creo que le hace falta algo más. Tenemos vida en el agua, en la exterior. Y también tenemos en el cielo. En el cielo tenemos las gaviotas. En el cielo tenemos las gaviotas. You have some seagulls. And on the high we have the stars and we have the moons and we have another planet. Bueno. Podríamos decir que ya terminamos. Pero creo que voy a ponerle algo más aquí. Incluso las tortuguitas les podemos dar más cerraditos. Aquí, a ver si alcanza, se alcanza a ver. Voy a hacer la línea. Mira. De la tortuga. La concha. Así se dice. La concha. Bueno. Entonces voy a voltear un poquito para que yo pueda estar cómodo. Mira. Ah. Y entonces, por aquí también, claro, por supuesto. Este es algo diferente que no habíamos hecho. Bueno, una vez lo hice, pero lo hice por medio del Facebook y ahora pues en vivo aquí para todos ustedes y YouTube, para todos ustedes, 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 para todos ustedes. y ahí está mira oh, wait wait a moment, I think I need something more right here you know what, I want to make some jellyfish puede hacer unas medusas y mira que fácil hacer las medusas por aquí vamos a hay uno otro y lo vamos a hacer de la misma manera mira luego hacemos estas cositas los tentáculos de esta manera mira y de esta manera la vamos raspando está fresco la pintura, por eso es que se despinta mira y bueno, a ver, creo que le voy a poner algo más las estrellas en la parte oscura ah I think I want to make some blue quiero pintarle algo de azul porque la parte más arriba está como más oscuro mira, así es como está quedando y creo vamos a supervisar la obra vamos a ver creo que ya encontré un detalle más creo que aquí le hace falta más olas we need some more waves right here look a big fire to all of you my friends on live todos los que están allí en hora ahorita mismo les mando un grande fuego pero para eso necesitamos one, two, three, four fire no panic this is under control que no punta el panication aquí todo está a baja control mira qué tal más o menos sabe bien o se refleja bueno espero que lo hayan disfrutado porque yo ya como que lo estoy empezando a disfrutar y bueno eso se los comparto para todos ustedes que me están viendo ahorita y bueno vamos a seguir haciendo más mientras el escrito llegue y me desanfarse 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 voy a seguir haciendo más pintura así que no se olviden creen en ustedes en lo que sea crean para que hayan disfrutado crean ok ok believe in you so people can see alright if you don't believe in yourself nobody can feel you don't like you to curse si no se creen estarán siempre invisibles porque no hay razón de más resistencia si no lo confirman ustedes mismos ok bro so hoy me costó trabajo creer en mí pero volví a resistir so one more gracias a todos mi hijo saco cortamos se acabó ahí está hubieras mandado saludos a todos ¿eh? hubieras mandado saludos a todos si verdad para la próxima take a picture yes i want to take a picture jajaja that's the best one I've ever seen especially if you see son of a